¿Cómo van esos volantes, señorita Crowley? ¡Listos para repartirse! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué crees que...? ¡Una competencia de canto! ¡Todos tendrán una oportunidad de ser estrellas en vivo, en mi escenario! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la espalda! ¡Oh, Dios mío! ¡Ride como el avión! ¡Ride como el... ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Oh, yo estoy bien! ¡Gracias! ¿Y ustedes? ¡Sí! ¡Sí!